La que él está grabando su edad. Señoras y señores, con todos ustedes, Luis Castro y Lucía Pérez. Gracias por estar aquí en este acto de presentación de las damas y las reinas. Es un honor para nosotros presentar el gasto. Pónganse cómodos porque ya les digo que se lo van a pasar esta noche bien. Estén tranquilos, yo creo que la lluvia ya nos va a dormir más seguro. Que va a lucir el sol en nuestra fiesta, lo vamos a disfrutar. Más que nada también porque si no hubiera llegado a los chicos tocando el barco alguno con el paquito chocalando en el flotador. Así que ya digo, esténse tranquilos y sobre todo, y que no se me olvide dar lo primero de todo, antes de presentar a todo el mundo, dar las gracias al ayuntamiento, también a toda la gente que colaboró anoche y esta mañana. Me contaban que anoche a las 2 o las 3 de la mañana esto parecía una piscina, que en las calles del pueblo había muchísimo barba y como ven, menos de 24 horas después, se puede celebrar aquí el acto. Así que de verdad, muchas gracias a todos. Lucía, buenas noches. Buenas noches, Luis. Qué ganas teníamos ya, ¿verdad?, de celebrar casi un año. La verdad que sí, de otro año volvemos a estar aquí con más ilusión, con muchas ganas, y creemos que este rato de ganar a la Vales nos presentéis también vosotros. Bueno, pues lo dicho, que se pongan muy cómodos, que espero que disfruten, que esto va a comenzar ya, y antes de ello también agradecer la presencia de las autoridades que esta noche nos acompañan. Le damos la bienvenida aquí a nuestro pueblo al picazo, al diputado de Cultura y Turismo, don Francisco Javier Domener, de la excelentísima Diputación de Cuenca, que hace unos minutos me contaban que él también fue picaceño, porque yo aquí no sé ya. Así que, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Bueno, y sin más teatro, da la bienvenida y por favor que estupen sus lugares, la Corte del Dolor, que también les ha representado estos dos últimos años. Y, por favor, un fuertísimo aplauso para la Reina y las Damas de año 2012. ¡Gracias! 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 Bueno, los dientes que vemos son las mayores pero no son las más importantes de las que vamos a presentar ahora, la corte infantil, que seguro que dentro de unos años la van a ver todos ustedes de Mallorca aquí, como reina y como damas, así que vamos a dar un fuerte aplauso, el año pasado también estuvieron con nosotros, vamos a repetir un fuerte aplauso a la corte de la regla y damas infantil. Y la regla infantil, Andrés Mario López. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, estamos a punto de conocer ya las nuevas damas y renas y yo aquí a mi derecha tengo a una que lo fue y preguntarte sobre todo Lucia, ¿Qué sentiste? Porque yo creo que es un día muy importante, lo que hemos visto, ese pasacalle que vayan las dormezas y tambores a tu casa, cuando se corta la bata, ¿qué sientes? Lo que estás sintiendo ya es la misma. La verdad es que se siente algo muy especial, porque estas fiestas, estas fiestas picanteñas son tan especiales que cada momento que disfrutas es inmemorable. Bueno, pues nos vamos a hacer desesperar, te cedo el honor a ti como dama que la presentes, así que vamos a ir presentando un fuerte aplauso para la reina y las damas de estas fiestas patronales de Pintre. Por ello, recibimos a, en primer lugar, Estela Martínez Férez. Acompañada por el autor Martínez. Acompañada por el autor Martínez. Nuestra segunda dama, a mí, me encanta su voz, su arte, ella es Cristina Domingo. Un fuerte aplauso. Acompañada por Jesús Domingo. Acompañada por Jesús Domingo. En tercer lugar, Victoria Uzcay Morataya. ¡Un fuerte aplauso! Y nuestra última dama, una chica guapísima, vamos a recibirla como se merece, a Natalia López Coñado. Esta acompañada por Jesús Coñado. Y por último, tengo el grandísimo honor de presentar a la regla de esta fiesta 2013, Fella Zamora Pérez. ¡Un fuerte aplauso! Acompañada por Jesús Coñado. ¡Un fuerte aplauso! 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 ¡Gracias! Mariana Martínez Lloquero lo entrega Nayana Marín. ¡Un fuerte aplauso! Mariana Martínez Lloquero lo entrega Nayana Marín. ¡Un fuerte aplauso! Bueno, pues como bien ha dicho Luis, lo bueno se acaba. Pero aquí tenemos estas ventrinsas que nos siguen. Así que buenas noches a todos. Aquí estamos de nuevo, por tercer año consecutivo. ¿Quién le va a decir si hemos refirido ya? Así que las manos pueden estar tranquilos que el vestido me amortiza muy bien. Bueno, dejando parte de las bromas, para nosotras es imposible describir nuestra experiencia con palabras, ya que ha sido todo un orgullo poder representar a nuestro querido pueblo estos años. Hemos vivido las fiestas al máximo. Hemos pasado frío, calor, hambre y sobre todo sueño. Pero bueno, por fin se acaba. Y digo por fin, porque dejamos paso, como podéis comprobar, a estas preciosidades. A nuestras niñas. Que aunque ya no lo son, para nosotras siempre son nuestras feces. Solo deciros, y me dirijo a vosotras especialmente, que disfrutéis estas fiestas como nunca. Que os empapéis de nuestro pueblo, de vuestra gente. Porque al fin y al cabo, y muchos de vosotros me daréis la razón, es lo que nos ha hecho más que menos cuando nos vamos. Este pueblo, esta gente, estas calles, el río. No nos queremos despedir, por supuesto, sin antes dar las gracias a todas esas personas que han hecho posibles documentos. que han trabajado durante muchísimo tiempo para hacernos sentir verdaderas mujeres. Y cuando digo esto, hablo desde nuestros familiares y amigos, hasta el excelentísimo Ayuntamiento del Pico. Y a todas las personas que están detrás y que no se dejan ver. De verdad, en nombre mío y de mis compañeras, gracias. No tengo más palabras. Así que, deseo que pasemos unas bonitas fiestas. Porque los picanteños, si tenemos algo especial, es que somos duros. Y así llueva, truene o nieve, sabemos montarnos muy bien. Solo me queda decir una cosa, y que se oiga bien fuerte. Viva el picazo y viva la leche del empresario. ¡Aplausos! 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 Bueno, chicas, que no nos despedimos aquí. Queremos dar paso a la entrega de bandas de la Corte de 2013 de estas fiestas. En primer lugar, Denise Bertoledo Cortes, que entrega la banda de honor a Estela Martínez Pérez. ¡Un fuertísimo aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y a continuación le entrega al robo mi amor Martínez. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Y entrega al ramo su acompañante Jesús Corico. A continuación Rocío Cortés López pone la banda de honor a Victoria Zay. ¡Un fuerte aplauso! Y le entrega al ramo Darío Zay. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Y entrega al ramo su acompañante Jesús Collado. ¡Un fuerte aplauso! 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 Y finalmente... ¡Nantalia! ¡Un fuerte aplauso! 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 ¡Cristian Zamora! ¡Un fuerte aplauso! ¡Cristian Zamora! ¡Cristian Zamora! ¡Un fuerte aplauso! ¡Cristian Zamora! ¡Cristian Zamora! ¿Tenéis a los acompañantes que lo hacen o no? ¡Un aplauso! 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 Con el pregón y la colocación de la reina y damas arrancan nuestras fiestas. Son días de encuentro y alegría y diversión. Desde aquí os animo a participar en los diferentes actos que hemos programado. Están pensados para todas las edades, niños, jóvenes y mayores. porque en estos días todos debemos hacer un acto en el camino después de un año de trabajo, darnos el capricho de descansar y salir a la calle a divertirnos y a disfrutar. Sobre todo, que las fiestas sirvan para unir a las familias, para unir a los amigos y para unir a este magnífico cuerpo. Felices fiestas y valen el año de Rosario. Hoy contamos con un fregonero que a pesar de tener la agenda muy comprometida ha querido estar acá con nosotros esta noche. Yo creo que casi todos lo conocemos. Empezó en el mundo de la moto siendo casi un niño. Actualmente es un piloto oficial Ducati. Hace selecciones por casi todo el mundo. Ha estado en China, Eslovenia, México, Qatar. Ha conseguido dos récords guines, uno en 2009 y otro en 2012. Podría contaros muchísimas más cosas de él, pero mejor lo vamos a ver en el vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.